¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un saludo de parte del chef Phil Vegan, chef holístico. Aquí estamos preparando el súper desayuno, el súper licuado, con súper comidas para un súper, súper, súper chef que está compartiendo con ustedes el conocimiento que ha aprendido en sus 52 años, la existencia. Hoy vamos a ir a correr a la playa. Vamos a utilizar una hierba ayurvédica el día de hoy, que es el trivilus terrestris, para agarrar un poquito más de estamina, para obtener un poquito más de energía, para poder resistir corriendo las dos horas en la playa descalzos en la arena. Vamos a empezar. El día de ayer estuve partiendo una yaca y me tocó hacer el yogurt de yaca. Aquí lo tenemos, lo que nos queda. Está delicioso, sabroso, muy nutritivo. En esta ocasión se me ocurrió hacer un súper licuado. Vamos a empezar con la fruta, una de mis frutas favoritas, ahorita que está de temporada. Vamos a agregar primero, antes que nada, el agua de un coco. Un coco fresco que apenas abrimos. Aquí está el agua de coco. Ahora le vamos a agregar más o menos unas cuatro cucharaditas del yogur de yaca. Ahí está una. Vamos al tanteo. Dos, tres, cuatro. Ahí está. Vamos a guardarle un poco a mi esposa, porque le encantó. Ahora vamos a agregar un poquito de tribulus terrestris. Ahí está. Otro producto de hoyo, otra hierba ayurvédica. Como vamos a correr, necesitamos un poquito más de mejor combustible. Muchas personas, y esto nos lo comentaba Lu Corona el viernes que estuvimos con él en Aulac hasta las tres y media de la mañana. Nos estaba comentando que él tiene un amigo que más o menos tiene en el mismo tiempo de crudo veganos, alrededor de 40 a 42 años. Pero que su amigo nunca tomó suplementos, nunca tomó enzimas digestivas ni probióticos como él lo hizo, o sea, como Lu Corona lo hizo. Y que sí se ve como de 8 a 10 años mayor que Lu Corona. Entonces, yo entiendo que muchas personas no tienen la posibilidad de obtener suplementos nutricionales ni orgánico. Pero si realmente queremos obtener el máximo de enzimas digestivas de nuestros alimentos, deberíamos de consumir cosas orgánicas. Y por supuesto crudas, ¿verdad? Entonces, las personas que comen orgánico, qué bien, los felicito. Pero qué mejor que complementemos un poquito más nuestra dieta, nuestros alimentos, con un poco de especias. Las especias no son tan caras. Un poco de proteína de buena calidad, o un poquito de aminoácidos. O, por qué no, un poquito de lúcuma, de camu camu, de cacao. Y así poco a poco pueden ir ampliando todo su repertorio, todo su abastimiento de suplementos nutricionales. Entonces, vamos a continuar con el super licuado. Ya le pusimos el agua de coco, el tribulus terrestris. Ya le pusimos el yogurt de yaca. Y ahora vamos a ponerle un puñado, un puñado de la yaca. Vamos a ponerle otro puñado de yaca. ¿Ok? Aquí está, otro puñado de yaca. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir agregando poco a poco las especias. Estas especias, vamos a empezar con el turmeric, que viene siendo la cúrcuma. Ahí está el cúrcuma, el turmeric. ¿Ok? ¿Ven cómo todo va más o menos de acorde a los colores de la yaca? Ahí tenemos el turmeric, que es como naranjadito, igual que la yaca. Y ahora vamos a continuar con el cardamomo. ¿Ok? Ahí va el cardamomo. Ahí está el cardamomo. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con un poquito de cayenne pepper. Cayenne. Pimienta cayenne. Ahí está la pimienta cayenne. Y luego, a continuación, vamos a agregar un poquito de nadme, que viene siendo la nuez moscada. Ahí está la nuez moscada. Vamos a poner el otro poquito. Nuez moscada. ¿Ok? Y ahora sí vamos a continuar con un poquito de cacao. Cacao orgánico, de muy buena calidad, que es heirloom, que viene de Costa Rica, a través de la compañía de Oyo. ¿Ok? La compañía de Oyo es una de las compañías que estamos trabajando con ellos, estamos promoviendo nuestros productos. Es una de las primeras compañías que empezamos a utilizar. Y después de la compañía de Oyo, tenemos aquí los Life Essentials de Puradan, que es de la compañía que maneja Lucorona. Aquí están los Puradan, que traen los tricoferoles. Y ahora vamos a ir con la proteína de Hemp. De cáñamo. ¿Ok? Ahí está. Y luego vamos a continuar con el Camu Camu, que es una de las mejores fuentes de vitamina C. El Camu Camu es como una ciruela que viene del Amazonas, como de Perú, por allá de Sudamérica. Vamos a ponerle doble porción. Y luego vamos a terminar con el Lúcuma, que es otra fruta andina también. Ahí está el Lúcuma. ¿Ok? Esto es todo nuestro licuado el día de hoy. No le quise poner chlorela el día de hoy. Chlorela. Porque no quiero que me cambie el color amarillento o anaranjado de la yaca. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro super licuado. Bueno, me hizo falta un poquito de chierra mojada. Así que al último le vamos a agregar un poquito de chierra mojada. Y ahora sí, este va a ser nuestro super alimento, con super comida, con super hierbas, super, super, super suplementos. Ahora sí, aquí está nuestro desayuno el día de hoy. Gran variedad de especias, de suplementos y solamente una fruta en agua de coco. Aquí está mi super licuado. Salud, que tengan buen día y que Dios los bendiga, que tengan un inicio de semana lindísimo como nunca. Picocito pero muy sabroso. Picocito pero muy sabroso.